Vamos a hacer un simulacro de rescate con toda la parte de prefectura, los compañeros guardavidas y la emergencia médica que siempre trabaja con nosotros en conmemoración de los 30 años de la brigada de forma continua, desde 1994 hasta el 2024, que la Intendencia presta el servicio de guardavidas de forma continua. Anteriormente hubieron también, pero distintas administraciones fueron cortando y bueno, desde ese año, el 94, está la misma brigada. Va a haber un compañero que entra al agua, va a simular un ahogamiento y van a haber unos compañeros guardavidas que lo vayan a ir a rescatar. Elegimos uno bien grandote para que vean que hay veces que hay que sacar gente grande y bueno, después se va a hacer todo el apoyo como se hace generalmente con prefectura y cuando viene la emergencia médica, que también nuestro trabajo termina, digamos, cuando comienza el trabajo médico, no es que nos vayamos, sino ahí le pasamos la aposta al médico y nosotros colaboramos con él, pero hasta que no llegue el equipo médico, son los guardavidas quienes están a cargo de la situación. Bien, hemos tenido bastante trabajo, se han habido, por las estadísticas que llevamos, que como bien dijiste, todavía no ha culminado, nos quedan unos días y nosotros ahora reportamos digitalmente todas las actuaciones, entonces eso automáticamente se sale al finalizar el mes, que va a ser ahora en un par de días. En realidad este último mes se va hasta el domingo, que es cuando culminamos el servicio en Canelones, pero hemos tenido más de 120 rescates, entre rescate y asistencia, mucha cosa en el agua, mucho rescate o asistencia en el agua y mucha cosa también en la arena, accidentes, fracturas, guinces, cosas que el guardavida tiene que asistir. Lamentablemente hubo un fallecido en Aguas Corrientes, en la zona del río, pero no fue en el agua, fue una persona que tuvo una descompensación. ¡Gracias!